¿Es importante uno asociarse con la sociedad, por ejemplo, del cinematógrafo? ¿Por qué piensas si es importante y cuál sería la razón o beneficio que eso presenta? Te voy a ser muy sincero. Tuvimos una cena, porque somos amigos y presumo de ello, de esta generación. Con el tiempo había caído muchas tonterías y otras generaciones, no es que no se hagasen bien, pero no hablaban entre ellos. De repente, Merem, Álex de la Iglesia, Juan de Julioa, Mariano Barroso, toda esta generación de los 90 y tal, hubo en tal que si se hubiesen unido y hubiesen formateado una especie de aceptación ministerial de que ellos iban a seguir haciendo películas como una generación en la etapa en la que había subvenciones, porque ahora claramente eso es un escándalo, probablemente habrían sido más fuertes a la hora de que su trabajo se viese en todo el mundo, la academia de... formalizar un poco cómo llega la academia de... pues a la American Film Institute o a los Oscars mismo. No, sería como decir, tíos, vamos a estar haciendo pelis, vamos a tener un poco de... vamos a hablar con el ministerio, vamos a hablar con prensa, tal, que haya una especie como la movida de los 80, pues la movida de los 90 directores de cine. Llevo un intento, me consta, y no cuajó. Y justo, antes de los Feroz tuvimos una cena, Javier Ruiz Candela, director de... de tres bodas de más, y estaba Borja Coveaga, estaba Alberto González, que es un humorista que hace sus cortos en la sexta y tal, y estamos hablando de... de repente de... de que era absurdo que no fuéramos académicos de los Goya. O sea, no nos lo habíamos dado de alta, no hemos... no hemos pagado la... la cuota, y de repente dices, pero si es que va a ser ridículo, es que vamos a tener 50 años, da igual que nuestras pelis sean mediocres y seamos... como hijos de puta, pero probablemente sigamos haciendo pelis, nos demos canas, panzas, iremos con vestidos... La gente del aposentado, que somos esos tíos que tuvieron una generación, porque da igual, porque acaba pasando claramente, o sea, aunque no quieras... y se tienda... con el tiempo se sobrevalora todo. Y sería un error que no pilláramos el toro por los cuernos, es decir, vamos a apuntarnos en masa 25 de nosotros, vamos a hacerlo público, como una especie de articulito, diciendo que apoyamos a... que no estamos dando la espalda a algo, que podríamos pensar que nos ha dado la espalda, porque nadie ha venido a decirnos, oye... Y digo, no, 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 vamos a ser nosotros los que tal, y de ahí, de alguna manera, animar a quien venga, que eso se formalice, y como que sea como un implante de algo nuevo, pero que conviva con lo anterior. Y cuando tú dices eso, a un nivel como profesional, sí que es cierto que puede ser... Sobre todo ahora de trabajar fuera, te topas con el tema de lo que son los sindicatos, pero tampoco te digo yo que es lo más importante en lo que tienes que pensar. No puedes pensar que por no estar ahí no estás haciendo cosas, porque eso es la profesión. Si piensas en la profesión, te doy la razón. Pero precisamente, si piensas en la profesión, no vas a poder hacer nada con alguien que ya está ahí dentro. A lo mejor que gastes energía en entrar ahí. Si piensas que por gastar energía en entrar ahí algo va a cambiar, sí, pero probablemente esa energía yo te... Hombre, te recomendaría que la gastaras en hacer algo que te flipe, y que haga que digan, cojones, nos gustaría que este tío estuviera aquí. Ese es mi consejo. No, el estatus nunca te llevará a nada. Tú puedes hablar con quien quieras. Alex de la iglesia, que es un tío que claramente tiene un estatus, y cada película que financia empieza desde cero. No... Sí, esa es de la iglesia. Tantas cosas podrás levantar el teléfono y llamar. Pero cada película empieza desde cero. Los hermanos Coyne, cada película empieza desde cero. Paul Thomas Anderson, cada película empieza desde cero. Scorsese empieza desde cero. Hombre, ya, pero tienen contactos, digo, ya. Y los contactos solo sirven para que te digan, ya, tío, pero no puedo ayudarte. Para eso sirven los contactos. Que antes te dicen que no antes. O sea, que... Yo creo que es más importante pensar en lo que no... No penséis demasiado en que os validen para entrar en un club, porque no tiene ningún valor. O sea, yo, por ejemplo, ahora pienso en uno de la Academia, porque hemos hecho tres pelis y porque es ridículo no estar en la Academia. Y dices, bueno, pues si no lo dicen ellos, lo decimos nosotros. Pero que se sepa. Es decir, hemos decidido que... Que es absurdo que... Pues que no seamos parte de esto y que no votemos y... Como que, ¿qué es esto de dar la espalda a los golletes? No, pasamos de los golletes y tal. ¿Por qué? Es como muy infantil y absurdo. Pero también es por la edad. Porque nada, con 22 años lo ves de una manera, con 36 de otra, con 50 de otra supongo, entonces no... Yo creo que no. Yo creo que tienes que pensar más en... En el trabajo que en el sello que... Te acredita que tú estás capacitado para ser contratado. No pienses demasiado en eso. Es que es más importante el objeto directo de la frase, ¿no? El body of work que... Que de repente te permitan. Es que, bueno, la prueba de España es un país en el que desde los 80 la generación de mis padres nos ha dicho... Es que en España mucha gente se va a estudiar abogado y lo que falta son frontaneros. Oías cosas de estas y... Dios mío, estaban tan, tan, tan en lo cierto que... O sea, ha sido brutal. Se trataba de hacer lo que quisieses hacer. O sea, tú puedes usar un grado en filosofía, pero también te puedes comprar 128 libros y pillar a Heidegger y hacer tu ensayo sobre Heidegger. Y vale, a lo mejor no pone al final que tienes un PhD en Princeton sobre Heidegger, pero joder, si lo que has hecho es acojonante probablemente te tomarán en serio, ¿sabes? A lo mejor alguna revista científica o de ese... Dice... Ya, pero es que este tío no es un licenciado. Pues bueno, pues entonces ya, cuando ya has hecho el libro te lo sacas. Digo, ahora que ya hemos hecho tres pelis, entramos en los Goya. Pero entrar en los Goya pensando que por eso vamos a estar más respetados... No funciona. Pienso. Yo por la hora no quería abusar ya de la paciencia... Yo no tengo límites. O sea, estoy... Yo casi me iba hablando. Bueno, ¿una más? O ocho. O sea, yo, de verdad. Es que es vosotros. Yo, aquí lo que queráis. Yo es por él, ¿eh? No, no, no. Por mí no, por mí no, por mí no. Bueno, de hecho, yo... Yo no... Yo luego te quiero hacer la última. No, no, pero no... No lo cerréis. O sea, yo tengo traña para rato. Yo no tengo nada que hacer. No sé si ya, pero hombre... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Qué te parece? Pero bueno. Tipal. Como director de un proyecto, ¿hasta qué punto te interesa la publicidad y distribución de tu proyecto? ¿Y hasta qué punto te deja la productora distribuida meter mano o tener opinión? Muy buena pregunta. Yo realmente adicito a mi padre, ¿no? O sea, en cuanto me dejan seguir haciendo películas, yo creo que me gusta pensar mucho en la no recaudación de... de las pelis. Es decir, si yo... Por ejemplo, cuando hago algo como... Me gusta tanto el concepto Génesis desde cero, expresión, y tal. O... No. Entrar en un proyecto, darlo todo personal, y tal, y a que sea lo que Dios quiera. Yo, por ejemplo, en... Gran Vía no hemos tenido muy buenas críticas. En España en la taquilla no he ido bien, pero no pasa nada porque tampoco... Nadie va al cine, con lo cual va muy pocas pelis bien. Con lo cual nadie va a decir... La gente se me acerca como... Enhorabuena, enhorabuena. Y digo, ah, fantástico. No los voy a corregir. Pero... O sea, me preocupa sobre todo dedicar al siguiente proyecto. Es una cuestión de continuidad. Es que de verdad... O sea, cada uno te dirá una cosa. En mi caso... Me preocupa que haya un póster que no mole. Pero entiendo que no es mi campo. Ah, eso sí. Si yo desarrollo la peli, pues será mi póster. Será mi tráiler. O sea, si yo soy... Esos son puntos que tienes. O sea, si tú eres solo el director, pues a lo mejor el tráiler lo ves y dices algo, pero... Eres una voz más. ¿Pero la productora y la distribuidora no tienen ningún problema con ello? ¿O tiene que haber ahí como un negocio...? ¿Pero el problema con qué? Si tú eres el director y quieres hacer un propio detalle, pero la distribuidora no te deja como tal, porque la distribuidora ya se encarga de eso. ¿O tú quieres hacer un tipo de póster? ¿Se te permite o...? No, sí. Normalmente te dan un crédito como de supervisor. Es decir, que tú te enseñan por dónde van y dices algo. Lo que he aprendido es que realmente no... Ya estás entrando en un territorio en el que lo que quieres es que sea efectivo. Yo no puedo juzgar lo que es un buen tráiler porque sé lo que sería un buen tráiler y probablemente sería el primero en darles la razón a los distribuidores que eso no va a ayudar a vender la película. Entonces, hacer un tráiler con un carácter artístico... Es decir, yo puedo decir que un tráiler de los 70 me gusta por definición más que uno de hoy en día porque se hacían con más gusto. Pero es que si hablas con los directores de los 70 dirían esto es una puta mierda y tal, te dirían lo mismo. No pensarían que eso estaba representando la peli. O para que hay momentos y momentos. Y tics que te gustan más o menos. Yo, de verdad, no pienso mucho en ello. Por ejemplo, en Gran Piano va a haber un póster alternativo que eso sí que me hace ilusión. Lo va a sacar Mondo, que es un sello de Austin que hace postres alternativos de pelis. Pues eso me hace una ilusión tremenda. O, por ejemplo, sacaron mi... La primera vez que tuve una edición en Estados Unidos de algo que he hecho yo, es la zona de Corona Crimes de Nacho Villalón, una edición limitada de 500 vinilos, que es la cosa más bonita que he visto en mi vida relacionada con algo que yo he hecho. Y lo supervisé, me sacaron el artista, me enseñaban los bucetos, yo qué guay. Diseñé el prefacio, los títulos de las canciones los puse yo. O sea, hacen... Es que es otra política. Pero es que es una cosa delicatessen, limitada. Son unos vinilos de 18 o 20 euros. Y se venden y ya está, y se convierten de tal, y ellos trabajan en esa línea. Pero es que eso no es... Eso va además de la distribución. Pero si tú vas a un mundo tal, pues sigues en un mundo en el que pones las caras de actores en los postres. Y a mí me parece horrible, ¿entiendes? Pero es que yo no puedo competir con eso. O sea, que bien. Realmente aprendes a llevarlo bien porque sabes que no es tu... Que hagan su trabajo. Puedo opinar. O sea, yo he visto el tráiler español y el tráiler americano. Pensaba que el americano iba a ser mucho mejor que el español y al final no están mal. Los dos son bastante fieles a lo que es la peli. El tráiler de Agnosia me ha parecido horrible porque potenciaba el thriller cuando es una película de personajes. Y había una música Hans Zimmeriana que no tenía nada que ver con la banda sonora, que es una cosa como de los 70 de Neomorricone. Y dices, bueno, vosotros sabréis, yo qué sé, allá vosotros. No, no, porque es que hay otra gente y tal. Vale, vale. Whatever. Más. ¿Los? Hay una cosa que sí que me ha pasado a nivel político, a nivel de Los Ángeles, pero no es a mí, le pasa a todo el mundo. Es que si, por ejemplo, de repente, yo estoy en una agencia de talento, que es William Morris Endeavor, y el actor que quiero para una película es de mi agencia, es muy fácil. En mi agencia está, no sé, pues Hugh Jackman, por ejemplo. Pues es imposible, pues de repente es mucho más probable que Hugh Jackman lea un guión mío algún día, cuando tenga 60 años y esté como un Clint Eastwood y tal, y digo, qué guay con eso. Ya no le llaman mucho últimamente, y de repente, ilusionado diré, yo creo que Hugh Jackman estaría guay. Y dirían, los primeros que fliparían serían los de la agencia, dirían, joder, qué guay, porque... Pero claro, el problema es cuando quieres a alguien de otra agencia. Y ahí notas que empieza a haber una gran política, que te empiezan a decir, sí, se puede, es el intercambio de banderines. Es como, es que ahora los estudios son realmente las agencias. Porque antes decían, no, Cari Grande, yo qué sé, no recuerdo si es, Metro Goldiemeyer y Catherine Hepburn de no sé qué, y hacen esta peli juntos y ves a los, juntan las manitas, las chocan y los ponen juntos. Pero eso es un... es tenerlo en cuenta. Es aceptar que el casting es una cosa que tú puedes ir a por quien quieras. Si vas a través de agencia, vas a tener que jugar con esas reglas. Otra opción es que puedas llegar a alguien saltándote a las agencias. Yo, por ejemplo, pues, un ejemplo, imagínate, quiero a Kirsten Dunst para una peli, pues, la John Wood es amigo de ella. Lo trabajaron juntas y se llevan bien. Si ya digo, me encantaría que lo leían, pues de repente se lo puede pasar a él. Y qué ocurre, que a lo mejor mis productores no quieren que sea Kirsten Dunst porque dicen, no, es que estamos con esta agencia, que nos conseguimos el nombre gordo. No, es que Kirsten Dunst no lleva gente al cine. Ya, pero esto es una peli independiente. Son... es política. No tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con lo que podría parecer. Las cosas... hay muchos condicionantes. Pero en el fondo yo no me puedo quejar. Por ejemplo, en el caso de Gran Piano, que es la primera vez que he tenido un cast en el que podía elegir para el malo a alguien que tuviese un nombre pagadizo para China, Rusia y Europa. No tanto para Estados Unidos. Había una lista de nombres. Y de esos nombres, te aseguro que si no hubiese sido John Cusack, las otras opciones eran espectadores. No voy a decir los nombres, pero eran de... Ostras, qué guay, pues joder. Y de repente, mi favorito era John Cusack. A mis productores les encantaba John Cusack. Ellos dijeron, pues, John Cusack. Y si lo hubiese leído y no les hubiese gustado, habríamos ido por el siguiente. Spielberg siempre dice que sus pelis, el casting que tiene, menos Tom Hanks, que lo hablan con tiempo, son siempre segundas o terceras opciones. Spielberg, como presumiendo de la gente, se cree que es un acto de humildad. Es decir, existen millones de... Es que ya hablo de... Spielberg, no estoy hablando de... No sé... A la vez de la iglesia que quiere... No, no, Spielberg no... No puede tener a la gente que quiere. Entonces, ya para y vámonos. O sea, a partir de ahí ya entiendes todo. Cómo va todo. Es política. ¿Te entiendes de esto exclusivamente? Sí. Yo he hecho un esfuerzo muy grande. Desde que estudié aquí en Septimars. Primero... Si quieres que me ponga en plan... Con datos muy concretos... Me costeé lo que fue... Estar aquí y tal. Mis padres son ceramistas, tienen un taller de artesanía. Desde pequeño he visto esa disciplina y de repente yo lo que hacía era... Bueno, antes de venir aquí en veranos y otro... Después del instituto y tal, trabajaba... Ya les anunciaba o me planteaba que ni de coña me iba a meter a estudiar una carrera. Porque no existía lo que yo quería, que era estudiar cine. Pues yo venía a Septimars porque dije... No, aquí toca el material y tal. Y fue una campaña. Entonces yo lo que empecé es a trabajar en veranos y pues hacía piezas y esas piezas se vendían. Y ese dinero pues era como... Era como iba restando parte de la inversión de estar aquí. Entonces eso fue una etapa. Cuando ya vine aquí pasaron cosas. Aprovechando que estaba en Septimars con Miquel Albaniño y Javier Asenjo. Dos de aquí. Nos juntamos. Hubo una especie de pequeña reyerta porque queríamos... Hubo una conspiración para juntar todos los cortos y hacer como un largo. O sea, una cosa como muy ingenua. Pero de repente fueron cayendo todos ocho, cinco, tal, tal. Una película que nos ocurría en un hotel. Lo dejamos en una especie de medio metraje. Los tres que nos quedamos. Que éramos Javi, Miquel y yo. Enviamos el tratamiento a cosas que ocurren en épocas demenciales. A la productora de Fernando Colomo. A Félix Rodríguez en esa época de director de producción. Y les encantó. Y pum. Entonces a partir de ahí volvimos a casa después de un primer curso. Como que nos habían hecho caso de una productora de Madrid. Con una cosa que habíamos generado. Que al final... O sea, un ejemplo claro, ¿no? De... Joder, esto no... ¿De dónde viene? Y a partir de ahí ya empezó. Yo tuve anécdotas de... De que tenía que hacer la objeción de... No iba a ir al rollo servicio militar. Desde el último año fui a objeción de conciencia. Con lo cual justifiqué. Me pillé en Madrid para quedarme en Madrid. Para seguir. Pero luego me escapaba de ahí. Fueron muy majos conmigo. Trabajé en Números de los hombres que me pongo atómica. De mi editorio en Dirección Artística. Quería ver un rodaje español. Porque llevaba años cagándome en España. Y digo, bueno, voy a ver un rodaje. A ver cómo lo hacen. Pues aprendí cosas. Me reafirmé en otras cosas. Y flipé. Todos los tópicos de repente estaban ahí delante de mí. Y digo, madre mía. Y... Y aprendí. Aprendí porque me gustó mucho el trabajo de... Físico. De mancharse las manos de... Pues pintando unas mesas. Clavando tal. Descargando camiones. Con Alan Bainé. Que es un gran director artístico. Y... Y estuve de cerca. Félix Rodríguez. Que era el que nos había dicho que iba a hacer esa peli. Y cuando ese guión que se llamaba Oscuro se cayó. Teníamos preparado otro. Cuando digo otro. Es época de comer Whoppers y Spaghetti con ketchup. O sea, es esa. Compañeros de piso. David Acereto. Cámara que estudio aquí. Era mi compañero de piso. Escribimos ese segundo largometraje. Se llamaba Maldición. Entonces, también le gustó mucho. Pero de repente le iban a echar de... Félix Rodríguez. O sea, movidas historias. Se acabó todo. Se paró todo. Pero yo ya había hecho esa peli. Y en el 98 de repente dije... Apreció Tinielas González que venía a Madrid. De repente me fui a hacer el making of de su corto. El Cuervo que era como un documental. Estuve viviendo seis meses en Vitoria. Aproveché ahí. Tengo un grupo de hardcore en plan Faith No More. Que se llamaba Vertigo Surround. Y grabamos un disco en Vitoria. Ganaba muy poco dinero. Bueno, lo mismo. Veranos trabajando tal. Y en 99 fue como... Tenía un guión de largo que se llama The Answer. Que nunca se hizo. Y sobre ese guión dije... Voy a hacer un corto para anunciar ese tal. Y ahí empezó. Y trabajé en publicidad. Hice jingles de músicos. O sea, siempre un poco... Pero siempre muy low profile. Siempre como un veinteañero. Compañero de piso. Se ahorra espada de dinero. Es decir. No meterme en cosas que me dieran dinero. Que me alejasen de lo que quería. Esa fue mi táctica. No entrar... Hay una serie de televisión en la que podían entrar de... Auxiliar de dirección. Y digo... Pues que si entra... Tenía amigos que lo estaban haciendo y ya no salían de ahí. Porque estaban ganando dinero. Y... Y a las pelis... Pues... No quiero entrar en el tema de las pelis. Porque es muy controvertido. Pero sí. No me puedo quejar. He hecho bandas sonoras. Que he tenido por aquí. Una Puli. Tal. Pero la gran estrella ha sido gastar el dinero solo cuando toca. Venga. Ahora toca el viaje a Los Ángeles. Pues es de aquí a aquí. Son dos semanas. Os voy a crear un coche. Tan, 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 pum. Y yo ir. Y se montan unos meetings. Atiendo. Y de ahí pasan cosas. Vuelvo a casa. El low profile y tal. El low profile y tal. Y sí. Ha habido momentos que me ha ido muy bien. Y hay momentos que... Por ejemplo. Cuando estuve cuatro meses en... Soy un director de cine. Realmente no se lo puede creer. Cuando está en reproducción. Cuando se ha dado luz verde. Porque se encargan de ti. Comes. Te pagan la estancia si no estás en tu ciudad. Y tú no tienes gastos. Porque te flipa el cine. Entonces te dedicas todo el rato a estar haciendo eso. Y luego en la peli. ¿Qué te voy a decir? Te levantas. Te recoges. Vas al sitio. Vas al set. Comes. Vuelves a casa. Te vas a cenar. Coges un ticket. O no. Tienes dietas o no. Y cuando termina la peli. Pues ya empieza a ser todo más triste. Vuelves a una vida civil y tal. Pero siempre hay como unos picos en los que todo es muy... Que parece que dices. Joder. Si fuese siempre así. Lo suficiente como para que de repente sea una vida muy normal. Pero completamente extraordinaria. O sea. Es una locura todo el rato. De decirle. Estar aquí. O estar tú solo en pijama en casa. Diciendo. ¿Pero esto qué es? Y... Creo que es el secreto. Para hacer... Tener algo que ver con lo que estás haciendo. Permitirte decir que no a cosas. Pero que las que hagas, hagas de repente siete en una. Así como. Esta es la oportunidad para... Ta 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 ta. Esto es... No. Dime. ¿Cuál era tu objetivo? Yo no puedo. Yo... Estáis delante de un hijo de gran puta una afortunada. Yo... Estáis... Yo soy un campeón. O sea. He triunfado. Claro. Yo quería dirigir cine desde pequeño. Y ya está. Ya está. Es como... Ahora mi meta es... Empezar a hacer algo que pensaba que iba a ser a partir de los 40. Que es producir. Y lo voy a empezar a hacer antes de lo previsto. No. Pero no producir como... Adrián y Rodrigo. Sino generar un material. En vez de un guión. Que llamaríais guión. Que es una aparatada. Porque no es un guión. Es un proyecto. O sea. No llaméis guión a un guión. Un guión llamas guión a un escritor. Que lo han contratado por hacer un guión. Pero si lo haces sin que nadie te lo haya pedido. Es un productor. Has generado un proyecto. Ese proyecto lo puedes tasar. Y puedes medir el interés que tiene la gente en él. Y solo puedo tasar a gente de mi propia generación. Como Paco Plaza o Rodrigo Cortés o tal. Que a lo mejor les interesa. Y están deseándole algo que no le pase a sus agentes. O que no llegue a ellos. Y si yo me aparto de la ecuación en este momento. En vez de decir. Es mi próxima película. Probablemente. Esté tres pasos por delante. Si yo intentase hacerla. Pues que si me va bien. Hasta dentro de dos años y medio. En el mejor de los casos. No estaría empezando a preproducirla. Y ahora yo. Mi interés es. Aplicar el sentido común. Y generar cosas que intuyo. Que gente. De mi generación. De aquí. Y de fuera. Desearían leer. Y que nadie confeccionó con tanto cariño. Como lo voy a hacer yo. Que lo voy a hacer como si fuera para mí. Pero. Apartándome de en medio. Teniendo un crédito de executive producer. Confiando completamente que hagan lo que quieran. Y que me paguen por adelantado. No quiero saber nada de la explotación. Entonces eso. Con eso. Entonces ya me siento. Y hago mis proyectos. Y mientras tanto voy leyendo cosas de fuera. Y tal. O sea. No. Es seguir adelante. Eh. Editar. Un sello. Tengo. He producido un disco ahora. Aparte musical. Un proyecto que se llama Pagana. Muy chulo. Que lo que quiero es dirigir los videoclips de dos singles. Pero eso no lo quiero producir yo. Hasta que no tenga dinero no lo voy a hacer. O sea. Todo es general. Y eso mueve otras cosas. De repente pasan cosas a través de eso. Pero no. Si me espero. Aunque sí. Puede. Claro. Que Adrián me puede llamar diciendo que ha leído. Otro guión del Blacklist. Como Gran Piano. Que me parece. Y yo digo. Vale. Puede pasar. Pero es que yo no puedo esperar. A que me llame él. Porque probablemente le lee cosas. Y le parece todo un desastre. O sea. Gran Piano es uno de. De exagerar de 30 cosas. Y que encima. Podíamos hacerlo. Y que ellos pensaron en mí. Que es que a lo mejor de repente. Pues. No les entra en el plan del 2014. Porque ya están haciendo muchas cosas. O sea. Es que yo no puedo dar por sentado nada. Pero. Mi meta cuál era. Dedicarme a esto. Y no hacer cosas que no. En las que no creo en este campo. O sea. Yo sigo. Muy radical. Pensó que. Si tuviese que vivir de. Comer algo. Me inventaría. Otros proyectos. Que me diesen dinero. A fin de mes. Antes de trabajar en un bar. Antes que hacer un proyecto. En el que. Digo. Pero qué cojones estoy haciendo. O sea. Creo que no hay nada más lejos. De lo que yo quiero hacer. Que hacer un proyecto. En el que no cree. O sea. Por ejemplo. Con todo respeto. Trabajar una serie de televisión. En España. Como director. No genéricamente. Si veo una serie como espectador. Digo. Crematorio. ¿Ese se llamaba crematorio? ¿Una serie? Sí. Crematorio estaba muy bien hecha. Es la primera vez que he visto una serie. Digo. Si me llaman para algo así. Les digo que sí. Me pareció espectacular. Y otras. Pues no tanto. Entonces. Si me llaman para una cosa así. Y diría. Pues mira. La vejez. La vejez. Una serie de televisión en España. Pero no. No. No pienso. Creo que el siguiente es ese. No entrar en un modo de vida que no me pueda permitir. Y en otros aspectos. He apostado por. No el máximo que me gustaría. Que es un rancho en Nuevo México. Que dices. No. Nuevo México tiene mucho terreno. No es tan caro el terreno. O sea. Se puede hacer. En el San Francisco es más caro. Pero en. Nuevo México. Puedes tener una gran extensión. Y. Y. Tener habitación de invitados. Para que venga un colega tuyo. Y. Estar un mes escribiendo. Lleando la pared de papel. O sea. Eso estaría guay. Eso sería una meta. Invitados. Perros. Una mujer que no me odie. Eso es otro tema amigos. Pero no. Y. Y la. Y la. Como no puedo aspirar a eso. Sí que he aspirado a lo que. Sería el peor caso posible. Que sea. O sea. Que el mínimo sea. Increíble. Y en mi caso es. Un estudio. En Altea. En Alicante. Que es un sitio. Una hipoteca. Que puedo permitirme al mes. Dejar de vivir en Madrid bien. O en Barcelona. Por vivir. Que ya no tiene ningún sentido. Después de. Yo vine aquí para conseguir cosas. Ya con los contactos. Ya. No. No es como que tengo que estar aquí. Puedo decir. Venir una vez. Tres meses. Es decir. Montar cuatro o cinco cenas. De publicidad. No sé qué tal. Te voy. Y tener un buen modo de vida. O sea. Gastar poco. Producir mucho. Y mucho Skype. Con Los Ángeles. Básicamente. Ir una o dos veces a Los Ángeles. Si no me lo pide nadie. Para que de repente. Es como. Hostia. Está aquí. Pues habrá que hacer algo. Esos. Me he dado cuenta que. En Los Ángeles. En Mountain Meetings. Hay una carta que se llama. Director in town. Que es que cuando tú estás. De repente. Se consiguen cosas. Que hay gente que vive allí. Permanentemente. No consigue. Porque hay una flexibilidad. Saben que estás ahí. Pero tú dices. Estaré de tal día a tal día. Agentes. Productores. Tal. Hace un esfuerzo especial. Por colocarte. Y. Me di cuenta. Lo he contrastado con gente de allí. Y me han dicho. No, no. Tienes toda la razón. Has conseguido más en. Dos semanas. Que nosotros. Estando aquí dos años. Pero porque. Si has hecho algo. Hay un movimiento. Y la gente cree que con ese movimiento. Se van a poder. Sumar a ti. De repente. Van a ver. Pero insisto. Yo lo que puedo ofrecer. Es lo que ellos no esperan. Ellos esperan que digan. ¿Qué tenéis para mí? Pero yo voy allí con proyectos. Y cuando digan. Pero. No necesariamente. Lo tengo que dirigir yo. De repente. Es como. Ostras. Esto es increíble. En serio. Como diciendo. No puedo creer. Pero nadie viene aquí. Dándonos esto. Esto. Y eso. Yo creo que es. En mi opinión. Es donde creo que. No sé. O sea. Es mi misión ahora. Generar material. Y usar contactos para decir. Ya sé que no lo habéis pedido. Pero. Aquí está. Eso. Imaginaos. Que me sale. La flauta. De repente un proyecto. Me lo compran. Se anuncia. En Barayetti. En Hollywood Reporter. Y es de esas pelis. Que no se ruedan jamás. Pero de repente. Dices. No. No. Con un productor. Y tal. Y de repente estás hablando de otra cosa. Y. El movimiento. El movimiento no puede. Tú no puedes estar esperando ahí. Con una tabla de surf. Esperando que. Hombre. Tienes que meterte dentro. Y liar la parda. Estoy bien. O sea. Más. Más. Venga. Nos van a echar ya. Y. marketers. Gracias.